Hola compañeros y compañeras de Tatuí TV, hoy desde el BCN, la Juventud Rebelde y el Congreso de los Pueblos Colombia les queremos enviar un mensaje de cumpleaños, 12 años resistiendo, 12 años comunicando para los pueblos, para el pueblo y para Latinoamérica. Bueno compañeros de Tatuí TV, esperamos que sigan en esta lucha, esperamos que continúen con esta gran tarea que no solamente es de comunicar, sino de formar a través de las cámaras. Listo compañeros y compañeras, esperamos que en su 12º cumpleaños sea un cumpleaños lleno de mucha revolución, mucho baile y sobre todo mucho gozo. Un saludo muy fraterno desde Colombia. ¡Chao!